Buen día, ¿es que es la señora? ¿Hola? ¿Dónde me voy a ir a la Oñacienta? Sí, señora ¿En qué año te vas a ir? 28 ¿En qué año te vas a ir? 21 kilómetros ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? No, en qué año te vas a ir a la Oñacienta. ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? No, no hay seis responsables y puedes ir a la Oñacienta. ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? Sí, en el Km 21 es la Oñacienta. Sí, en el Km 21 es la Comisaria de las Oñacienta. ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? ¿Auto? ¿En qué año te vas a ir a la Oñacienta? ¿Y la gente dice que no es la responsable? La gente dice que no es la responsable y no es la responsable. Nosotros nos vamos a buscar, pero no es la responsable. ¿Y la gente dice que no es el mercado? Sí, una cuarta o la ventana. Yo no sé, no sé si hay gente que está. ¿Y la gente dice que no le va a ir a su hogar? Sí, por estar ayudando, por tener que hacer esos hogares. y yo lo dije a mis hijos, y yo ya lo dije a mis hijos, y yo no tenía que serles, y yo no tenía nada que serles, y yo no tenía nada que serles, y yo me tenía que serles. ¿Y qué te dirían el año siguiente? Sí, las 4 de la noche, lo dije. ¿De madrugada? Sí, de madrugada. Yo me quedo sin partidos, con la gimnasia, con la comisaría de gimnasia, ¿Pero tú solo es la justicia o la justicia? Sí, la justicia. Por ejemplo, la familia es la justicia, porque la familia es la que me ayuda, es la ayuda. ¿Pero tú también lo ayudas a la justicia? Sí, no lo ayudas a la justicia, es la justicia, es la justicia o la justicia. Porque mi familia me ayuda a la justicia. Porque yo no tengo ayuda. Muchísimas gracias. ¡Gracias!